Al menos un muerto y 23 heridos después que un conductor embistiera a un grupo de gentes en el mítico y céntrico Times Square de Nueva York. Varios transeúntes. Al parecer el sospechoso Yossi estaba primero escapando de la policía, luego dicen que estaba bajo la influencia del alcohol. Orián Brito tiene la información de este accidente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Richard Rojas, un ex militar de 26 años con antecedentes penales, sería el responsable de este accidente que desató el pánico en uno de los sitios turísticos más importantes de la Gran Manzana. Una mujer murió y más de 20 personas resultaron heridas después de que un auto Sedan Hyundai Rojo embistió contra los transeúntes que se encontraban en la calle 44 con la séptima avenida en el Times Square de Nueva York a plena luz del mediodía. Testigos dijeron que el auto que conducía Richard Rojas, un ex oficial de la Marina de origen hispano y quien fue detenido en la escena, iba a exceso de velocidad. Creo que el vehículo viajaba fácilmente a más de 30 millas por hora, por eso se llevó a tanta gente. Estamos muy desconcertados con lo que ha ocurrido aquí. Estábamos en esa zona cuando ocurrió todo. Corrimos a la esquina y vimos al accidente. La gente empezó a correr, otros se acostaron en la acera. Vimos cuando el auto empezó a quemarse. La policía reveló que el sospechoso conducía con la licencia suspendida y bajo los efectos del alcohol y que además tenía otros antecedentes policiales. El conductor es residente del Bronx y de acuerdo con una investigación preliminar, encontramos que Richard Rojas tiene un par de arrestos. Dos de ellos son por conducir intoxicado. Los detectives están revisando cualquier otro antecedente criminal para llevar esta investigación. Lo que podemos decir es que no hay indicios de terrorismo. Luego del incidente, el Times Square fue cerrado completamente y las autoridades enviaron como medida de precaución un escuadrón de bombas para retirar el auto. Y este accidente encendió las alarmas debido a los cuatro atentados por atropellos que se han registrado en Europa en los últimos 10 meses. Seguimos con más información.